Te cuento, el trabajador que está en la sala de descanso de la oficina preparándose un té y charlando con un par de compañeros. Se está quejando de algunos aspectos del trabajo y, cuando entra una chica a servirse un café, él está comentando. Pues como te cuento Fermín, el director me tiene hasta la cornilla, tío, es un soberano idiota, un tirano, un payaso, y la chica que acababa de entrar, se gira, le mira con cara de pocos amigos y le suelta. Oye, ¿por qué no te cortas un poquito y cierras esa bocaza de una vez? ¿Y a ti qué narices te importa lo que yo diga en una conversación que no te incumbe? ¿Acaso no sabes quién soy? Eh, no soy la hija del director y la encargada de recursos humanos de esta empresa. ¿Ah sí? ¿Y tú, sabes quién soy yo? Pues no, no, todavía, y él responde, a menos mal, bueno adiós.